Como una promesa Eres tú así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú Eres tú así, así eres tú Eres tú como el agua de mi fuente Eres tú el fuego de mi hogar Eres tú como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Eres tú Eres tú como mi poema Eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú Eres tú así, así eres tú Eres tú como el agua de mi fuente Eres tú como el agua de mi fuente Eres tú como el agua de mi hogar 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 Nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba No se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado Entre tantos mercaderes Para vender esperanzas Y comprar amaneceres Para vender un día La melodía que hace al andar El agua de mi hogar El agua de ese río Es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo La paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre Y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado El que ha llegado Y el que vendrá Vende el árbol que queda En la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire Las alas que no han volado Y los labios que recuerdan La boca que no han besado Alta cada mañana Esa campana de tu canción Vende el árbol que lleva Y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Vende el árbol que lleva Vende el árbol que lleva Y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo Cuando inclinas la cabeza Entrar Irán quiere vender conmigo Ven a una gente La paz de un niño durmiendo Y la sombra de tu pelo cuando infinas la cabeza La, 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 la... Se marchó a la calle esta mañana Al entierro de su compañero Por la decisión de su mirada Yo sabía que iba al matadero Cuando ya hubo anochecido Lo trajeron malheridos Y pensé que en un tiempo vacío Solo era un niño ¿Qué dirán los que mandaban? ¿Qué dirán sus compañeros? ¿Quién sabrá que al verse morir? Si yo creyendo Me dirán que fue sin dientes Me dirán que fue sin dientes Me dirán que fue todo valiente Me dirán que era su destino Me dirán que fue sin dientes 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 No sabe la culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame, déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Algo antes de que empiece a traer Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Y si vuelves, trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar Podré, 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 podré Secretaria Secretaria La que no habla Siempre atenta Diciendo nada Te firmé mis veinte años Te ayudé a subir peldaños Y entre copa y copa me hice necesaria Y al negarme a ser amable me ignoraste Y solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos Tus fracasos y tus triunfos Y hasta creo haber tejido yo tus canas Pero había las siete en punto Tú te ibas con los tuyos Yo a mi casa Fui también la celestina De tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia Una caricia de cumplido Y un gentil hasta mañana Era yo quien escogía Las flores que cada día Me enviabas a tus jóvenes amadas Era yo quien te firmaba las tarjetas Hasta en eso secretaria Fui también la celestina De tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Luego un guiño de malicia Una caricia de cumplido Una caricia de cumplido Y un gentil hasta mañana Secretaria, secretaria La que escucha, escribe y calla La que hizo de un despacho Tu morada Casi esposa, buen soldado Y enfermera Un poquito enamorada Casi esposa, buen soldado Y enfermera Un poquito enamorada Un poquito enamorada Me inventé tu voz Te di nombre Como quien se inventa el sol Y pinté tu piel Y pinté tu piel color bronce Sin querer pinté el amor En tu pecho En tu pecho imaginé Delos En tus manos Suavidad En tu boca Rinucé Besos En tus ojos Claridad Cuando vi tu imagen En mi sueño aparecer Sin querer me enamoré Dios Sin querer Pinte el amor Pero el tiempo Se llevó El color El color De tu mirada El color Dios Sin querer Sin querer Pinte el amor Pero el tiempo Se llevó El color De tu mirada Cuando niña Te soñé Niño A los quince A los quince Irreal Hace poco te pinté Mío Ahora no te sé Pintar Este es tu retrato Este es tu retrato El color El color De tu mirada El color De tu mirada De tu mirada Dios Sin querer Pinte el amor Pero el tiempo Se llevó El color El color De tu mirada El color De tu mirada Que estás Que estás llegando Y ya te vas Una vez más Fuego de azar Que me obliga A perder o a ganar Que se mete en mi sueño Gigante pequeño De besos extraños Amor 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 No preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más. Núbe de gas, que me empuja a subir más y más, que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palata. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, calor y vindad. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Amor, amor de hombre, que te quiero, porque quiere quererte el corazón. El mundo fue solo de los dos, y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris, él ya dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía a ver, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio, me llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, me dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio, me llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver. Sonreí, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. Y los muchachos del barrio, me llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, me dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. No vendrá, él la espera en sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio, me llamaban loca. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta, se echó a volar, y desde entonces aún espero, no me resigno a la soledad. Donde estás corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, me quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer, tan solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor. Que una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. Donde estás corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, me quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Donde estás corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Donde estás corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Y no tengo más llorar, y no tengo más llanto, le quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Y no tengo más llanto, le quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Y no tengo más llanto, le quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un rumor e invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor e invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos bebí todo mi canto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Tu color, tu color, nuestro color. Y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Tu color, nuestro color Mellow is the feeling that I get When I see her When I see her That's the time I love the bed Vives el color de la verdad Cuando pienso que lo tengo que pensar Cuando sé que vivo por casualidad Mi color, tu color Color verdad Triste es el color del huracán Cuando suena si te vas Cuando suena si me voy Mi color, tu color Nuestro color Tanto es aire entre tú y yo Cada día Cada sol No ha salido el sol Y Ana y Miguel Y aprenden llamas Ella es hombre Hombre y mujer Deshace en la cama Y el mar que está lo corporal Prefiere no mirar Los pelos no perdonan Ni al agua, ni a las algas, ni a la sal Al amanecer Al amanecer Maldito pescador Maldito pescador Despídete Despídete No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar Poder, y esperar, y esperar Y esperar, y esperar Y esperar De pie En la origen En el mar La origen En la origen En la origen Dice en el de que esa roca blanca es sana, cubierta de sal y de dorada espera en la playa. No esperes más, niña de piedra, Miguel no va a volver, el mar lo tiene preso por no querer cederle a una mujer. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de pie en la orilla, en la orilla, en la orilla. Música Incluso hay gente que asegura, que cuando hay tempestad, las olas las provocan. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de pie en la orilla. Música Música Eres un rayo de luz, hay amor, dulce palabra cuando estáis acariciándonos. Música 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 Ay, ay, que te me vas con el alba, que te me vas Cuando aún estoy soñándote y no ha cantado el amanecer Ay, ay, que te me vas con el alba, que te me vas Cuando aún me siento y no ha acabado el ayer Por los cauces de tu cuerpo me perdí una mañana Y en tu piel hecha de musgo se resbalaba mi alma Te he soñado tantas veces, pero cuando llega el alba Tú te vas, yo me despierto sobre tu almohada callada Ay, ay, que te me vas con el alba, que te me vas Cuando aún estoy soñándote y no ha cantado el amanecer Ay, ay, que te me vas con el alba, que te me vas Cuando aún estoy soñándote y no ha cantado el amanecer Ay, ay, que te me vas con el alba, que te me vas Cuando aún estoy soñándote y no ha cantado el amanecer Qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos Quien te cantarán, con esta guitarra ¿Quién hará sonar? Cuando no esté yo ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no es que yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te abriñarás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no es que yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no es que yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no es que yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no es que yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Y es que había en tus ojos tanto amor ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Qué fácil es decirle adiós Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién le hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién le hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te abrigarás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? 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 ¿Quién te hará el amor?